¿Qué? ¿Qué es? Espera, espera, que me lo voy a equipar ¿Y luego él? Pues muy bien, pues ya está Pues nada, ya está ¡Ya está! Pero si igualmente no lo voy a utilizar Es un martillo y no me gustan Un martillazo es lo que merece Es que te juro Te juro que se me olvidó, te lo juro ¿Cuándo lo conseguiste? No me acuerdo Y además, es que se me olvidó, vamos a ver Claro que sí que se me olvidó, ¿por qué? Porque yo no entré No, 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 cuando te toca Te dice, chale, el diseño amarillo Yo cuando me tocaba decía Ay, me han dicho algo, me han dado algo legendario Y tú nunca lo dices Ya, a ver, sí Esto te lo iba a decir, pero se me olvidó Porque ya pasó una cosa en casa Es solo un juego A ver, que no se trata de eso Que a ver, que le puede tocar y hasta no pasa nada Sino que me molesta que lo oculte como si yo, no sé Pero que no, bueno, pues no, ya está Ya, soy el malo de la película, ya está No, no estoy diciendo que seas el malo, pero A ver, ya lo hiciste una vez Pero que se me olvidó, coño ¿Y qué? ¿Cuántos cacos tienes ahora? ¿Seis? Eh, no, tengo los mismos ¿Cuántos? Eh, los tres No me puedo crear ninguno A ver, si sale de fuego Eh, si sale de fuego me pongo esta Ah, encima fardando Ay, madre mía ¿Se te olvidó decírmelo? Pues ahora se te olvida ponértela Ay, mira, anda, que la falta tiene Mira, ya tiene su pedazo de gana Es que madre mía Vamos, como a ti te gustan Grandes Gordas O sea, uno un despiste no lo puede tener Claro, un despiste Eh, te lo juro de verdad Que a mí me da igual Joder Encima este, que no parece moverse Ya Eh Mira, ¿por qué tengo la ropa roja? Si no la sabes tú No sé Te voy a hacer una estatua, Lucas Un altar ¿Por qué? Que jibipollas eres Perdóname, pero yo soy un pedazo sol Además tendría que agradecerme lo que lo incluyera en mi manada Sin mí ahora no tendría manada Sería un omega ¿Qué? Los omegas son los que no tienen manada Vamos a ver ¿Qué se siente esa ya en mi moveta? Vas a dejar ya de ser omega, eh Ah, como es esto? Ya como ve bien esto Gracias por ver el video. 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 Este juego es estúpido. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Es que... Yo no hago nada. Eso dicen todas. Gracias. No... No sé... Es el... No sé... Pinta de ser... ¿Qué ha dicho? No sé... 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 Esto no. Por la cola. Es que el meu no lo deja. Ya. Es que si no se va pa'lante, se va pa'lante. Si no se va pa'lante, se va pa'lante. Bueno, pues nada. Te has tampado contra la pared. Ya, hicimos con toda la cola, ¿sabes? Te has dicho, ¿querías cola? Toma, ahí tienes. Nada. Es que... Y además lo malo, lo malo es que gasto mucha... ...energía. Qué hijo de perra. Espera, ¿qué están haciendo los otros, manchón? No sé. Eh, no sé si le he dado. Sí, sí le has dado. Eh... Me he quedado poco la cola. Es que... Si se va, creo que se lo vuelvo a parar como estaba, ¿eh? Pero está tiquiando puto bichos ya. ¿Qué le hagan esto, né? Ahora. Nada. Se va a ir. Pero, tío, es que llevamos toda la partida. Entonces, no había... No se le ha roto la cola. Ya. Joder, macho. Espera, te voy a morir. Y luego, aparte, los otros no le pegan. Eh... Buenas. Ah, espina caudal. Bien, gracias. Alas, me da igual que se vaya. Él lo sabía. ¿Y ahora sí se va? No, no. Ah, sí. ¿Y tiene un 13%? Pues qué guay. Eh, ya estoy viendo dónde está. Para picar sí sabes inglés, ¿no? Yo no he picado nada. Yo he dicho la verdad. Si luego les duele. Eh... Qué falso. O sea, le hemos roto la cola y mira cómo le sale. ¿Lo ves? Eh... Ya. El tema bugs, por lo que veo... No, eh. Venga, sí. Claro que sí. Que se le puede romper la cola. Pero si se ha cerrado el otro. En la cabeza, que diga. Dios, qué susto. Eh... Espera que no veo la vista. Eh, X. X, X, D, Franco. X, X, D. Gracias por el polo. Gracias. Oye, mi tío, me raya que la cola le salga como visible, ¿sabes? Ya. Tiene el rabo partido. Y encima tienes ahí el icono también de Comodiversity, cabrones. Y yo quería ese icono. Es que no le dieron la cabeza. Ahora, se le puede estornar. Tiene todos. Joder. Es verdad. Oye, unos con todo y otros con nada. El que icono. Una S. Una S plus. Vale, pues me voy a mejorar los guantes. Que ya puedo mejorarme. Madre mía. ¿Qué? Nada, es que tiene todos los iconos estos que sacaron especiales. A mí me tocó solo una ala. Una mierda de ala. Que no hace juego con nada, ¿sabes? A mí me tocó un león. Por lo menos te tocó algo, pero a mí una ala. ¿Yo qué hago con una ala? ¿Salís volando? Bueno, a Soto también le tocó una ala. Te compro una cuenta. Vale. Mierda. Eh, ocho. Ah, mira, me puedo crear esto también. Pues espérate, me lo voy a crear. Ya me he podido crear los guantes. O sea, los puños del balón. Que me lo acabo de ver ahora. Joder, ¿cómo es que tienes todos los iconos? Porque se habrá metido en un chat de estos. Supongo, no sé. Vale, pues ahora hay que hacer cuatro patrullas neutrales y cuatro patrullas agilidad, ¿vale? Eh, vale. Vamos con las neutrales. Eh, tengo aquí una misión. ¿Habas hecho qué misión tenemos? Nos falta el balón mire heroico y el cosai. Eh, bueno, serás tú. Yo no tengo ninguna misión. Entonces este, ¿qué es lo que ofrece? Ah, vale. Bits. A ver si... Los conseguían donar miles de bits. Ah, que si donabas bits también te los daban. ¿No tienen que donar a los demás? ¿No te acuerdas que yo doné y lo recibieron? Me acuerdo, te doné una mierdera y yo le digo, puta mía. ¿Todos los emoticonos llevan alas? Pero que se los junta. Ya, hombre, ya lo sé, ¿eh? Ala, mira. Ahí, fardando. Que no se note, ¿no? Y encima se ha gastado, se ha metido 40 euros. Joder. Y ya tiene campeón de los retos. Eso tiene que estar de algún de este del pase, ¿no? Un paso anterior, ¿verdad? Eh... Ni idea. Ni idea. Tienes los ojos muy brillosos, ¿no? Tú el tema de controlar las drogas mal, ¿verdad? Eso es muy malo, yo no, eso no. Claro, claro. Claro, claro. Eh, ¿qué ha puesto ese ahí? Eh, Carrie... Ah, vale. ¿Qué ha puesto? Que su arma tiene 100 de poder, que le hagamos carrito, básicamente. Quiero los emotes. Tomi, consíguemelo. ¿Quién está hablando? Ah, pues es... Eh... Slyther Zarya. Creo que es una chica, ¿eh? Ya, ya. Eh, y encima... ¿Qué espacio me puedo unir? Si quieres. A ver, depende del nivel. Si eres muy bajo, vas a estar todo el rato muriendo. Aunque, bueno, ahora estamos en patrulla de estas bajas. O sea, ¿qué nivel tienes de...? Nosotros tenemos de media, 500 de armadura y 500 de arma. Máximo, ¿eh? Bueno. No tenemos más. Tú. A ver, no, yo tampoco. Tengo que 490. He dicho 500 por redondear. Ah, bueno. ¿Por qué? ¿Qué nivel tienes? Bueno, espérate que te va a dar una sorpresa con todos los emotes. Ya, bueno, pero si no quiere decir que ya por eso os te eche tantos sitios. 700 de armadura y todas esas mierdas. ¿Cuál tocaba? El de las púas. Joder, la verdad es que qué asco. Hostia, mira, o sea, venga, qué falso lo que me ha quitado. Y eso es que es neutral, ¿sabes? No es ni infame ni heroica. Eh, la cabeza. Mierda, espérate. Le quitamos un poco. Que le ha liado al máximo. Hostia. Te lo he dicho. Mierda. Le quería atar en la cabeza, joder. Eh, attack for no sé qué. La cabeza, la posto yo. Ah. Que yo le estaba tocando a la cola. ¿Se lo ha roto? Eh, sí, el colmillo ha dado. No, no es eso, joder. Otro colmillo. No. ¿Pero qué necesitas? Para uno de los cascos. Eh, cráneo negral o algo así. Eh, tiene que ser en dos minutos. Ahora lo sabremos. No, pues vamos a tardar más. Pero, era nivel 5. Este era nivel 5. No sé si para eso necesita ser... Tiene que ser nivel 8. Está chetado en todos sitios, sí. Eh, creo que está en nivel 12. ¿Cuánto ha tardado? Eh, no, 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 no lo veo. Bueno, como toca otra vez neutral. Creo que este era nivel... Este era más de nivel 8. ¿Seguro? ¿No era nivel 5? Oye, que yo pongo attack como quiera, ¿vale? O sea, déjame. ¿Vas a decirme a mí cómo se escribe en inglés? A ver. No, rastreo. Mira, ves, es que... Nivel de... Perdón. Nivel de peligro... Joder. No, el que no lo se ha enfrentado era Pueba Letal. Eh... No sé. ¿Nivel 12? No sé, entonces. Y lo que tiene que darnos para conseguirlo... Es... Gema craneal neural. Sí, sí. Sí, sí, vamos. El de que aparece un... No... Tienes que ir contra el... Para que aprendas. Pero... A ver, que sé cómo se escribe attack. Lo que pasa es que yo lo he escrito siempre, pues... Por rapidez. Está mi mitad del combate. También, muchas veces cuando escribimos algunos... En vez de poner qué, con qué de queso, ponen una K nada más. O una K y una E. Etcétera. Mientras se entienda... Ah, y me dijimos, nos toca el mismo, ¿sabes? Ah, pero es que este es el nivel de peligro 5. Te lo he dicho. Pero no creo que... Pero es la pura Letal. Eh... No, pero es el mismo. Es este que vamos a matar. Tiene que ser de... Es este. Es este. Tiene que ser... Que sí, que es este. Que tiene que ser de nivel 8. Este no vale para que nos dé las cosas esas que necesitamos. Oh, vaya. Te lo he dicho. No, que ni nunca se me has hecho. Que te callas ya. Pues mira, como... Voy a probar este. ¿Cómo y el fork? Voy a probar este. No he puesto ningún fork. He puesto Attack de Hea. Y ya está. El streamer siempre tiene la razón. Así ve... Así ve... Así sí. Así me gusta. ¿Cómo que no? Sí, 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 sí. ¿Tú no has oído eso de... El cliente siempre tiene la razón? Pues ya está. No seas pelota. Oye, ya no es pelota. No escribí, ya sea mi biwe. Es que para uno que tengo... Gracias. ¿Eh? ¿Eh? Ya me entiendes. Déjame. Oye, esto es lo que digo. Se me juzga. Hombre. Que parece que estáis todos aquí, todos con lupa. De nada, diva al sitio, hombre. Si sabes que yo... Oye, que ya sabéis a lo que me refiero, leche. Vosotros sois como enchufados. No cuenta. Me refiero a viewers desinteresados. Que no estén aquí por la amistad y tal. Me refiero a eso. Leches. Que hay que decirlo todo... Lucas, vámonos. Buena pala. Venga, iros a un hotel. Pero sin protección, ¿eh? Encima soy... Me llamo enchufado. Obre, a ver. Enchufar, ¿quieres que te enchufen? Tampoco he hecho nada raro. O sea, ¿te imaginas que te hubieran puesto de nombre, yo qué sé? Un hombre de estos feos, antiguos, horribles, que no pica con nada. De estos que te dan vergüenza decirlo. Esa, ya porque ya me he metido debajo del suelo. Yo sí lo llevo a un restaurante, un hotel. Mira, Dino. Ah, muy bien, ¿eh? ¿Eh? Trata que ahora sin un autógrafo. No, 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 no. ¿Por qué quieres un autógrafo? Hombre, para luego fardar con los amigos. Hombre, vamos a... Pues tú te lo pierdas, ¿eh? Ah. Si no solo peleas, Melendi, cuando tuve la oportunidad, a ti menos. ¡Ah! Muchas gracias, sí, muchas gracias. Pues te has quedado sin el autógrafo y que sepas que eso en el mercado negro tiene una salida muy grande. Hubieran dado miles y miles de millones por él. Eh, dame un segundo, ¿vale? Sí, sí, sí. O fue a Juan el que me encontré en el aeropuerto. No sabe ni a quién del contacto. Yo creo que si me los encuentro, tampoco es que fuera a pedir un autógrafo. ¿Para qué? ¿Para qué lo quiero? Ya depende de quién. Pero, bueno, es que, es que luego me paro a pensar y digo, pero si es que no hay nadie más famoso que yo. Entonces, pues, pierde su gracia, quieras o no. Son ellos los que tienen que venir arrastrándose pidiéndome un autógrafo. Y yo, pues, tan tranquilamente y con mi buena cara, les diría que no. Fue en 2010. Yo nunca me he encontrado con un famoso que sepa. O sea, me miro al espejo yo todos los días, pero eso no cuenta. Me refiero a otro famoso. Pues no. Y aquí vamos a ver aquí, ¿eh? Espérate. Ojalá, tu ego crece por momentos. ¿Pero qué ego? Pues yo no he dicho nada. No sé. O sea, uno intenta decir la verdad y ser sincero. Ya le dicen ya que tiene ego. Que está guapo mi personaje, ¿eh? Mira qué estilo. Si yo hubiera esa ropa, iría con esa ropa a la calle. Y se equivoque. Ah... Ah... Bueno, no lo hiciste narcisista Yo no iré con esa ropa, la veo incómoda ¿Incomoda por qué? Esa ropa, ¿eh? Se ve comodísima Así pues se lo piensan dos veces antes de querer atracarte O darte un abrazo Ah, mira, te gusta nuestro clan Bueno, nuestro gremio Se llama Lobos Ardientes Se lo puse yo el nombre Bueno, vamos a ver ¿A que sí? ¿Qué le pasa? O sea, ¿estás diciendo que no es original? ¿Tú qué hubieras puesto? ¿Saltichas en atún? Tío, es que rayada He visto que se pone a PTX Y digo, coño, si eso es lo que le he puesto yo a mi gremio Yo creo que ese es el Lucas Ah, qué pereza Me olvidé que el Dauntless tiene que actualizar Ah, pero se tiene que actualizar muy poco ¿Y entonces qué le hubieras puesto? Oye, pues sí que es original Porque el gremio no puede tener el mismo nombre Y yo se lo pude poner Lobos ardientes Yo lo llamaría Pollón de Davilanes Claro Y yo soy el pollón Y tú el Davilán Mierda, me he caído Eh, no, fuera tú de aquí Esta zona es mía ¡Fuera! No sé si me gusta Que sean obedientes Oye No, fuera de aquí Esta zona es del Rey El Rey soy yo No sabes dónde viene el nombre, ¿no? No, no sé dónde viene el nombre ¿A ti se suena el nombre Pollón de Gavilanes? Eh, a ver Y por ese no Pero sí me suena a Pollón de Gavilanes Pero sí Entonces a ver ¿De dónde viene el nombre? Pollón de Gavilanes No lo entiendo ¿No sabes que le doy? Sí, sí, sí De lo que he dicho yo De Pollón de Gavilanes No me gustan las novelas No, ni yo Pero aquí en mi casa la ven Y pues escucho Míralo Ahí con su varita En realidad no es una varita Pero bueno No es por nada Pero dicen que Cuanto más grande es lo que tienes Es porque en realidad Más pequeño la tienes Es como estos Que se compran coches gigantes Con ciertas cintos deportivos Eh Por cierto Necesito hacer cacerías de fuego Que la quiero mejorar Pues va a ser que A ver Deja que lo piense No No pues no Más una Lucas Más una Pero Oye ¿Cuándo va a ser huevo? ¿Qué? Otra vez estamos haciendo esto Es que es neutral Sí Pero Pero No querías que Para el otro ¿Qué otro? Es que haciendo esto No nos va a dar No me da igual Si no lo estoy haciendo por eso Lo estoy haciendo por mi contrato Ah vale vale Tengo que hacer Patrulla neutral Cuatro Patrulla gélida Cuatro Ah Y como tú dices Que tienes citas de fuego Cuantas cuatro ¿No? Eh... ¿De qué de fuego? Ah infame ya lo he hecho O sea He hecho ya todos los contratos Y estoy haciendo cacería Sin nuevos contratos Ay... Ya estoy fartando también Cabrón Hijo de puta Hijo de puta